El disco exclusivo que a continuación van a escuchar es una joya musical registrada en la notaría del sabor. Recuerdos Tropicales ¿Estás escuchando a DJ El Sardino? DJ El Sardino DJ El Sardino Recuerdos Tropicales Miren ese negro tocando ese tambor, tiene luz que el cuerpo lleva bastante bebo. Miren ese negro tocando ese tambor, tiene luz que el cuerpo lleva bastante bebo. Los críticos consideran este tema como un lecho El poder y energía para transformar el sonido 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 El poder y energía para transformar el sonido